Hoy vamos a confesar, levántate Señor Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán, cantarán con regocito El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán, cantarán con regocito El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán, cantarán con regocito Y a su nombre Más los justos se alegrarán, cantarán con regocito El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán, cantarán con regocito El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán, cantarán con regocito El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán, cantarán con regocito Más los justos se alegrarán, cantarán con regocito El Señor se ha levantado, ha triunfado con regocito